Aquí, viendo si hay algún espectro, hay unas tumbas muy extrañas y un dibujo, pero está sensacional. ¿Has visto el cuadro? Se mueven las figuras. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahora desvamos nuestro luces ultravioleta. Y mira cómo se ve. Mira ahí en pantalla, ¿lo ves? No. ¿O acá, verdad? Sí. La policía se está estocionando. Nos van a arrestar. Nos quieren matar. Algo es de monstruo. Las figuras me quieren. Me mandaron mensaje. No sé qué quieren me quieren decir. No se buscan. Quieren expresar sus deseos. No conmigo. Son alma... Son almas... Eróticas. Muy eróticas. Enfermas. Son almas. Son almas. Son almas. Son almas. No, no. De verdad se está moviendo hoy. ¿Qué será? ¡Gracias!